Véngase para acá, Sebastián y Mike. Quisiera invitarlos a todos, muchachos. Todos son importantes, pero no cabemos en el sillón. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi rey. ¿Cómo estás? Mi rey adorado. Bienvenidos a su casa. ¡Aplauso para todos, Superlamas! ¡Son lo máximo! Todos y cada uno de los muchachos tan importantes, ¿verdad? Sí, Marilé. Primero que nada, gracias por este espacio nuevamente. Tenemos cosas muy importantes, muy nuevas que comentan al público sobre un disco nuevo que acaba de salir a la venta. Mi rey, quiero que me cuentes todos los detalles. Ha sido un disco que han trabajado de verdad con mucho esfuerzo, trabajando con productores maravillosos aquí como mi querido Mike. Y cuéntanos cómo se dio, a quién traen en el disco y ya está a la venta para que estén descargándolo. Bueno, la gente sabe perfectamente que lanzamos el primer sencillo que fue Corazones Invenciles con Alex Sintek. Sí. Para nosotros, como un grupo de cumbia, hacer una cumbia con Alex Sintek, un tema de él, fue algo hermosísimo. Él está encantado, ¿no? Le gustó muchísimo, le gustó muchísimo. Hemos tenido actuaciones con él en vivo. Sí. Es más, en este mes de julio, el próximo 28 de julio, estaremos en San Rafael, Veracruz, en el carnaval de San Rafael, en vivo con él. ¡Qué padre! Acompañándolo como grupo también, pero también en nuestro show normal. ¡Qué padre! Y muchos más retos que Mike te va a comentar. Oye, y aparte, Alex Sintek, todo el mundo dice, no, pues el rock y lo pop, pero es más cumbiero que nada, ¿no? Él lo ha dicho, trae la cumbia en la sangre. Es yucateco, es sureño. Y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos. Ha sido mucho trabajo, como tú lo dices, más de un año trabajando en este proyecto. Estamos muy contentos, hemos tenido muy buenos resultados. Vamos muy bien, tú sabes que esto es muy difícil. Y bueno, no somos los primeros que hacemos un disco de duetos, de cumbia con poperos, etcétera, participaciones especiales, pero estamos muy contentos, muy satisfechos. Oigan, Superlamas, es que con esa trayectoria, con el cariño de la gente, cualquiera les dice que sí. La verdad que eso me parece, es un honor que ustedes inviten a alguien, como a quién, a ver, quiénes participan ahí. Eso que comentaste nos dio muchísimo gusto cuando se hace la invitación a los grandes artistas. Hay gente de banda, hay pop, hay cantantes románticos. Pero di nombre, Pancho Barraza. Ya lo podemos decir, está Pancho Barraza, Alicia Villarreal, Pedro Fernández. Los recoditos. Van de los recoditos, Lorenzo Méndez, Ninel Conde, Mariana Ceoane. Dulce. Dulce, un tema hermosísimo de Dulce. ¿Qué más? Y mucho chonque. El tema de todo el encuentro en ti, Raymix, que ese video a una semana y media llegó al millón y medio de reproducciones en nuestro canal de YouTube. Luego lanzamos un segundo video, que fue el videoclip, y rebasó también el millón y medio en menos de 15 días. ¿Dónde hicieron el video? ¿Puebla? Cuéntanos lo que está. San Andrés, Cholula, Puebla, un video mágico, muy bonito. Que, bueno, le ha gustado mucho a la gente. Y la gente ahí en el mitote, ¿no? Sí, sí, sí. Todo es parte del show maravilloso tener el contacto con la gente. Así es. Qué bonito. Oigan, ¿y hubo alguien por ahí que hayan dicho, híjole, este me faltó? ¡Uh! Oye, o este se me pepateó y ya nos lo agarramos. Mira, yo te puedo decir algunos, va, y te puedo decir otros. Él quería, por ejemplo, es que realmente cuando empezamos a hacer este disco, era como se vale soñar. O sea, ¿a quién quisieras? Yo me acuerdo que May dijo, yo quisiera a Ricardo Montaner, yo quisiera a Cristian Castro. Y creo que fue ahí ya nuestro manager, Felipón, que lo de Alex Sintek. Sí. Dice, ¿qué le parece a Alex Sintek? Y nosotros, no va a querer, no va a querer, este, híjole. No, hombre, sí. Pues se dio gracias a una gran amistad que teníamos nosotros. Sí, en común. En Superlamas, que hizo el puente. Obviamente, el director de Universal News y nuestra compañía es que era Toño Silva, hizo posible muchas cosas. Toño Silva, le mandamos un fuerte abrazo. Muy, 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 hizo muy posible todo ese tipo de cosas, como lograr un sueño, casi irrealizable, porque muchas veces los sueños costan un poco trabajo, pero como dice Mike, a un año de trabajo, podemos ya decir que tenemos ya un disco de 15 temas con 15 grandes artistas. Bueno, y se la aventaron rápido, porque a veces que proyectos así tardan mucho. Mike, hablando un poquito de los arreglos, por ejemplo, a Lisa Villarreal, que lo último que ha sacado es más mariachi, más de ese tipo de guitarrones y esa onda, y Mariana Soane, que es mucho, ¿cómo se le puede decir? Como más cumbia, ¿no? Sí, más cumbia. Este, tropicaloso también incluso. ¿Cómo le hiciste, o cómo le hicieron en esta parte de los arreglos para darle gusto a todos y sin dejar la esencia de Superlamas? Bueno, es un trabajo en equipo, definitivamente, Alfonso Vázquez, que es hermano de Sebastián y director musical, tecladista del grupo. Este, un trabajo en equipo. David Toledano. David Toledano, un gran amigo de Morelos, que es muy buena reglista y muy amigo mío. El sonido en sí de Superlamas, parece que estás escuchando un grupo con mariachi, usamos dos trompetas para en vivo y el sonido de Superlamas, el sonido de la jarana asimila una vihuela. Que la jarana en ustedes es algo que no puede faltar. Es el sello, el estilo de Superlamas. Entonces, no se nos complicó mucho. Lo que hicimos ahí, por ejemplo, fue adaptar instrumentos que usan, por ejemplo, Alicia en sus shows. Y es parte también del estilo de allá norteño. El acordeón. Sí, exactamente. El mariachi. O sea, son nada más cuestión de mezclar las cosas. Y, bueno, indudablemente, la voz de Alicia y de cada artista en sí. ¡Buenito! No podemos dejarte el estilo de Superlamas fuera. Este tiene que estar siempre. Exacto. Vamos a ir con más, ¿no? Más microtemos. Claro, sí. Más cosas que informarle a la gente. Pero vamos a reiterar que ahorita ya la gente puede comprar el disco que está calientito. Acaba de salir a la venta el disco CD y DMD. Se llama Superlameando con Superlamas. Así es. ¡Ay, Superlameando! ¡Porta el aplauso para Superlamas en la casa! Gracias. Superlameando, Superlamas. Descárguenlo ya. Vayan a comprarlo.